Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos un día más a Omeucanle. Hoy seguimos hacer un vídeo sobre el galego. Durante mucho tiempo me habéis estado pidiendo que grabase otro vídeo sobre el gallego. Muchos portugueses, muchos brasileños, también mucha gente de España con curiosidad sobre el gallego. Entonces he dicho, en cuarentena, no hay mucho que hacer, vamos de una vez a grabar un vídeo sobre el gallego. Y he recopilado un montón de palabras, refranes, cosas interesantes, curiosidades también sobre los gallegos. Para que sea un vídeo bastante ameno e interesante para todos. Si todavía no estás suscrito a mi canal, hazlo pinchando en el botón rojo. También dale un me gusta a este vídeo y comenta de qué parte de España o de Brasil o de Portugal o de donde sea vienes. Y también si has entendido algo de lo que te voy a leer ahora mismo. Tengo aquí el libro que nos mandaron leer, no sé en qué curso, en quinto o sexto de primaria, en gallego. Se llama Mutaciones Genéticas. Y he pensado, qué mejor forma de empezar este vídeo sobre el gallego que leyendo un breve párrafo o unas frases en gallego y ver si la gente que está viendo el vídeo lo entiende. He de decir que el gallego en principio es bastante parecido al castellano y bastante parecido al portugués. Entonces no va a ser difícil que una persona que habla castellano o que habla portugués lo entienda. Como veis, así leído normalmente no es tan complicado de entender. El problema viene cuando te vas a la Galicia profunda, a un pueblo. Hablas con los aldeanos y te lo leen tal que así. En general la lengua es una lengua muy bonita, los acentos son muy bonitos y a la gente le suele gustar. Hablamos así como medio cantando. Es verdad que a mí ya se me ha ido casi todo el acento. En parte porque en la ciudad de Vigo, donde vivo, donde vivía, pues no había mucho acento. Y además, ahora que ya llevo viviendo en Madrid siete años, pues ya se me ha ido del todo. Pero, vamos ya con el vídeo. Como siempre que suelo hacer un vídeo de idiomas, he preparado unas cuantas palabras, refranes y alguna curiosidad más sobre el gallego. La primera palabra tenemos aquí en pantalla una escoba. Escoba, podríais pensar que se dice algo parecido a escoba, pero la verdad es que no. En gallego escoba se dice basoira. ¿Cómo se va a decir basoira? Basoira parece basura, pues será basura. No. No, basoira con V es escoba, ¿vale? Pero basura se dice de otra forma. No es basoira con V. No. Basura es lixo. Entonces, ahora hay que pensar. ¿Por qué? ¿Por qué se parece tanto al castellano la palabra basoira y luego no significa basura? Pues a mí no me lo preguntes. Yo tampoco lo sé. De pequeño he tenido que aprender esto y yo me lo creo. La siguiente palabra que quiero revisar hoy es una que me parece muy bonita y a mí me gusta personalmente. No es Londres en Navidad, sino que es la palabra villancico. Los villancicos son canciones de Navidad. Y en gallego la palabra villancico es pancholiña. ¿Cómo suena? Para decir pirueta o que algo ha dado un giro de 180 grados o que ha habido un cambio muy fuerte, utilizamos la palabra reviravolta, que es una palabra muy rara. No me preguntéis, bueno, el origen o cómo ha surgido. Volta es vuelta y voltar también es volver. Algunas partes del cuerpo en gallego se parecen a las palabras en castellano, como por ejemplo orella, oreja, u, hoyo, ojo. Pero otras no tienen nada que ver. Y esta es una de esas. Tenemos aquí una runner y sabéis que para correr es muy importante, pues, mover bien las rodillas, tener unas rodillas fuertes. La palabra para decir rodilla en gallego es xeonyo. También hay otra palabra para decir tobillo que es noceyo. En gallego, como en inglés, también tenemos algunas palabras que pueden ser false friends. Es decir, que en principio parece que va a significar una cosa por su similitud al castellano y al final no. Por ejemplo, vasoira era una de esas, cadeira es otra, cadeira significa silla, no significa cadera. Otra de esas es polvo. Tenemos aquí una imagen de polvo en las manos, pero polvo en gallego no se dice polvo. Cuando decimos polvo en gallego queremos decir pulpo. Por tanto, cuando estéis en San Xenxo o en alguna parte de Galicia y queráis comer pulpo, tenéis que pedir polvo. Polvo a feira. Y la palabra polvo, dust, en inglés sería en gallego po. No es un teletábil, no, es polvo. No sé si lo sabéis, pero los gallegos somos gente chula. Tanto es así, que a veces cogemos palabras del castellano y le cambiamos una letra. Simplemente, pues porque a mí me apetece. Es el caso de automóvil. En castellano se escribiría con V, pero en gallego lo escribimos con B. ¿Por qué? No sé. Pero lo escribimos con B. También pasa lo mismo con boda. Cuando tú te casas y tienes una boda con B en castellano, pues si vas a casarte en Galicia la boda es con V. No sé por qué, a lo mejor con W dentro de un tiempo. Sucede lo mismo con la palabra abogado. En castellano es con B, en gallego es con V. Se ve que el día que hicieron el diccionario de la RAJ, había un listillo que no se acordaba muy bien de con qué letra se escribe y le puso la V. Pero como le podría haber puesto la W o la F, afogado, que significa ahogado. Y otra palabra es hola. Cuando dices hola a alguien en castellano lo dices con H, aunque sea la H muda, en gallego se ve que somos más listos y hemos dicho, como es muda, pues ya no la vamos a poner. Entonces saludamos sin H. Como estas palabras hay muchísimas más, pero no quiero que el vídeo dure media hora, así que de momento es suficiente. Ya os he dicho que los gallegos somos gente chula, pero no os he dicho todavía que de algunos gallegos, como de los pimientos de padrón, no os podéis fiar. Os pimientos de padrón, uns pican e outros non. Estos pimientos, pequeños, suelen ser de este tamaño, a lo mejor alguno grande si tenéis suerte os toca así, son bastante típicos de Galicia. Se sirven así con sal y tienen un secreto. Y es que normalmente no pican, pero si tienes mala suerte o si justo tienes mucha puntería y coges el que le ha mirado un tuerto, pues te puedes morir. O sea, te puedes morir del picor. Es como una guindilla elevada a 100 multiplicada por la potencia infinita de 135. Otra curiosidad sobre Galicia que quizá no sepáis es que solamente tenemos dos estaciones en el año. La lluvia, que dura más o menos 363, 364 días y el sol, que dura un par de días. O sea, no más. Si tienes suerte y buena puntería, vendrás en verano cuando hace justo la semana de buen tiempo. Pero el resto del año no se puede ver el sol. O sea, está cubierto de nubes y está lloviendo todo el tiempo. Pero eso yo no creo que sea malo. Estamos... Hay acento que me ha salido. Sin ir más lejos, tenemos aquí una foto de Pontevedra con su loro. Donde está lloviendo, como veis, a cántaros. Este pavo va a llegar a casa empapado. O sea, ya no va a tener que ducharse porque ya está duchado. Las playas de Galicia son probablemente unas de las playas más bonitas del mundo. Lo que no te cuentan es que el mar también es uno de los más fríos del mundo. El océano Atlántico, que baña toda la costa gallega, está congelado. O sea, está frío de carallo. Si por algo somos conocidos los gallegos es por dar respuestas ambiguas. Muchas veces la respuesta a cualquier pregunta es un simple depende. O podemos contestar a la pregunta que nos hagan con otra pregunta. Otro apunte del que me he dado cuenta cuando he ido a Madrid porque estando en Galicia no lo notaba es que tendemos a utilizar los tiempos simples frente a los compuestos. Tenemos aquí a Yago Aspas y la frase Esta temporada ganamos todos los partidos en casa. Cuando debería ser Esta temporada hemos ganado todos los partidos en casa. O también, por ejemplo, ¿Por qué no vienes a cenar? Hice tortilla. Cuando deberías haber dicho He hecho tortilla. En Galicia no somos simpáticos, ni somos majos, ni somos amables. Somos riquiños. Y esta terminación iño o iña la utilizamos frente a otras terminaciones que se usan en castellano como ito, ita, iyo, iya. Por ejemplo, libriño, agüiña, etc. Y quería terminar este vídeo con algunos refranes para reflejar el saber popular de la gente de Galicia que es muy sabia. El primero es el siguiente Me san por nos y hay que decir que chove. La traducción literal sería Hacen pis por nosotros y tenemos que decir que llueve. Y tendría un significado bastante reivindicativo. Todas estas medidas que están aplicando nos perjudican y nosotros tenemos que estar callados como parvos y no decir nada. El siguiente refrán es Nunca choveu que non escampara. Que quiere decir Nunca ha llovido y después no se haya despejado. O sea, se me está olvidando el castellano después de este vídeo en gallego. Pero básicamente quiere decir que después de toda tormenta o después de la lluvia de un momento malo siempre sale el sol. En Galicia no siempre sale el sol. O sea, a lo mejor tienes que esperar un mes para que salga el sol pero siempre sale. El tercer refrán es A todo porco y echega o se usa un martiño. Su matanza. Todos los males se terminan el tiempo pone a cada uno en su sitio esa clase de cosas la reflejamos los gallegos en esta frase. Otra vaca no millo traducido literalmente sería Otra vaca en el maíz y este refrán equivaldría en castellano a Otro que tal baila. Y el último refrán del vídeo de hoy es Gaivotas en terra mariñeiros a merda. Por lo menos en Vigo la pesca tiene mucha importancia y el puerto pesquero es muy importante y por tanto muchos refranes o muchas tradiciones tienen que ver con esta actividad. Este refrán quiere decir que si las gaviotas están en la tierra es decir, en la orilla o han vuelto a la ciudad quiere decir que la pesca no va a ser buena o que la pesca no está siendo buena porque normalmente cuando salen los barcos pesqueros o cuando vuelven están llenos de gaviotas que están aprovechando para coger pues eso, las migajas que encuentran de los peces recién pescados. Y esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado y que hayáis entendido lo que he leído con el libro y si es así pues eso dejad un me gusta suscribíos al canal y comentad de qué parte de España sois o de Portugal de Brasil de donde sea. Os mando un saludo una aperta a todos y nos vemos pronto con el siguiente vídeo ¡Hasta luego!